El Ministerio de Educación y Ciencias, estimados amigos, emitió una nueva resolución al número 400 a raíz, según Hugo Tintel, el encargado de Bienestar Estudiantil del Ministerio, a raíz, según dijo él, de una petición del Ministerio de Salud. Esto vamos a verlo después. Entonces, sobre incentivar la ventilación de aulas, el lavado de manos y el uso de tapabocas para personas o estudiantes con síntomas respiratorios. Son las tres recomendaciones de esta nueva resolución. Aclara que las escuelas deben priorizar la salud de los niños y ser flexibles con el uso de los uniformes. Lo que nos aclaran es que parte de la salud de los niños es el sistema respiratorio, el sistema que nos permite meter aire puro en nuestros pulmones. Oxígeno, oxígeno para expulsar el hidrido carbónico. Bueno, pero la resolución estuvo con nuestro compañero Diego Díaz y nos va a contar de qué se trata. Estamos contigo, Diego. Adelante, por favor. Sí, Enrique, según el director Hugo Tintel, en realidad lo que hacen es énfasis en comunicaciones que ya hicieron anteriormente. Son recomendaciones del Ministerio de Educación para preservar la salud de toda la comunidad educativa, pero concentrándose, digo bien, principalmente en los estudiantes. La ventilación de las aulas, también el uso de tapabocas en el caso de que se tengan algunos síntomas respiratorios, principalmente ya que se habla desde la cartera de salud también de que el sistema está siendo presionado por una gran cantidad de virus, entre ellos la influenza y otros. Entonces, esto se traslada directamente al Ministerio de Educación y para Hugo Tintel lo que se hace es un énfasis de vuelta en recomendaciones que ya estaban previstas hace bastante tiempo. Así que escuchemos lo que dijo el director de Bienestar Estudiantil de la cartera de educación. Reforzamos comunicacionalmente las medidas sanitarias que están establecidas ante la alerta epidemiológica. Lo que pedimos se siga manteniendo. Lo básico venimos insistiendo y que hay una práctica de dos años de toda la comunidad educativa. Lavado de manos, la ventilación cruzada, atender un poco a que no hay ninguna exigencia y ser categórico con esto, con el tema de uniforme por parte del MEC, atendiendo a las temperaturas que estamos teniendo en resguardo al bienestar del chico. Por otro lado, también destacar que el uso de tapabocas, así como está establecido, es recomendación en el caso de los filtros aplicados cuando tenemos signos y síntomas, porque salud lo ha establecido así, de autocuidado por parte de los chicos en espacios cerrados. Para determinar quiénes son los niños que deberían utilizar tapabocas, los docentes, los directores, orientadores, son los que deben recabar esa información y establecer esos filtros. Al menos eso fue lo que dijo el director. Recordemos que solamente el Ministerio de Educación puede recomendar medidas a toda la comunidad educativa, ya que no existe ningún tipo de obligación, no hay ley, no hay decreto, que imponga a ningún ciudadano paraguayo a utilizar tapabocas, a guardar distanciamiento social, para dar un ejemplo nada más, Enrique. Así que escuchemos de vuelta al director Hugo Tintel, que se encarga del área de bienestar estudiantil. Todas las instituciones educativas están cumpliendo y están aplicando los filtros. Hay que destacar, hacía otro medio una consulta, ausentimos. Yo les decía, bajo ningún momento podemos hablar de ausentimos. Estamos hablando de que los filtros están siendo aplicados, los chicos están asistiendo en la medida de sus condiciones de salud, en salvaguarda de su integridad por parte de los padres y un acompañamiento pedagógico del director. Tengo toda la certeza por el comunicado de la alerta sanitaria del Ministerio de Salud y bajo eso es lo que estamos reforzando.